Buenos días, bienvenido en este vídeo donde te quiero hablar de cómo crear tu vida de sueños, cómo poder crear tu realidad, cómo poder crear la vida y el negocio de tus sueños. Cuando digo esto, por muchas personas puede ser enseguida pues la casa enorme, con piscina y todo, el coche y no sé, y dinero, etc. No digo que esto no sea posible, claro que lo es, porque una cosa no impide la otra, pero cuando digo crear la vida de sus sueños y vivir la vida de sus sueños, quiero ir mucho más allá. Quiero decir, ser capaz de escuchar su alma y quiero decir que escuchar lo que nuestra alma de verdad quiere y poderlo realizar en nuestra vida. Cuando he empezado mi empresa, todo empezado, pues os cuento un poco mi vida en este vídeo, voy a ser más vulnerable, abierta y completamente auténtica. Os digo que a dónde he crecido yo, no he crecido en un ambiente ideal, a dónde todo estaba perfecto y entonces estaba fácil para mí crear la empresa que quiero. Esto lo digo para decirlo que mucha gente piensa que para poder ser la persona que quieren ser, con confianza y todo, tienen que haber crecido en una familia, en un sitio a dónde todo está perfecto. Pues no es verdad. He crecido en un sitio que no me ha ayudado mucho, pero me he creado mi realidad. He ido fuera, he ido a vivir en España durante un año, luego en Canarias cuatro meses y hace tiempo quería ser organizadora de eventos. Pues era lo que me gustaba, pero pienso que a este tiempo todavía no me conocía bastante. Cuando después fui en las Islas Canarias, ahí encontré el amor que me ha llevado hasta Francia. Y en Francia, aprendiendo otro idioma y todo, pues ahí lo que pasó es que he empezado una escuela de marketing y la empecé porque quería ser organizadora de eventos, pero lo que descubrí es que estaba encantada por el marketing, por la comunicación y mientras tanto podía trabajar en una agencia de comunicación. Cuando todo se terminó, cuando mi máster se ha terminado, pues ahí hice la cosa que todo el mundo te dice de hacer. Enviar currículum, enviar preguntas de trabajo, letras, motivaciones y todo. Y pues no encontré nada. No encontraba nada, pero había una razón por la que no encontraba nada, porque no era esto que tenía que hacer. Se pasó casi un año y en este año hice muchísimo trabajo sobre mí misma, mucho, mucho trabajo de crecimiento personal. Que sepas que estoy en el crecimiento personal, desarrollo personal desde los 13, 14 años. Estoy encantada por la naturaleza humana, por la psicología, así que hago esto desde pequeña. Pero este año he empezado a hacer formaciones, talleres y cosas que me han permitido de escuchar mi intuición. Siempre he estado una persona intuitiva, solo que no lo sabía. No sabía que tenía intuiciones, percepción en el mundo, es lo que llamamos como puedo sentir las cosas. Ahí he aprendido a escuchar todo esto y por cierto, aprendí también a escuchar mi alma. Y ahí he entendido que lo que quería hacer era simplemente poner el marketing, la comunicación junto al coaching para ayudar a las personas a poder crear su empresa, su negocio. Así que empecé con esto diciéndome, claro, va a funcionar. No dudaba un segundo que va a funcionar. Después de seis meses podía ya vivir de esto. Claro, conocía las estrategias de marketing, las estrategias de negocio, porque lo había estudiado, así que era más fácil para mí. Pero siempre he seguido investiendo en mí misma, invirtiendo en español, en mí misma. Hice formaciones energéticas para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros, económicos. Y claro, me ha ayudado a mí también. Y tenía un trabajo al lado al principio como comercial para poder financiar todas estas formaciones. Pero pasados los seis meses dejé este trabajo y podía completamente vivir de mi sueño, de mi negocio. Pasado el tiempo, claro, hice muchísimos errores, aprendido muchísimo. Y con el tiempo me he dado cuenta que las personas venían a mí, no solo por las estrategias de marketing, pero mucho más por todo lo que es coaching, mindset, desarrollo personal, psicología, porque todos tenían muchos bloques y, como decimos, creencias limitantes. Así que en muy poco tiempo me he dado cuenta que lo que tenía que hacer de verdad era ayudar a las personas no solo a desarrollar su negocio, a vivir sus sueños de empresa, de negocio, pero también a vivir la vida de sus sueños. Así que he ajustado mi posicionamiento de empresa y ahí he empezado a ayudar a las personas también en su vida a crear la vida de sus sueños. Y eso te lo cuento para decirte que, pues, a veces pensamos que tenemos que tomar una decisión y esta tiene que estar. En vez, no es correcto, no es completamente justo, porque hasta las empresas más conocidas, Starbucks o Yves Rocher, Nike, muchísimas empresas muy conocidas han ajustado sus posicionamientos en los años. Eso porque la sociedad cambia, pero tú también vas a cambiar, te transformas. Así que es normal que con el tiempo vas a ajustar tu empresa a lo que tú estás debiendo. Y es totalmente normal y justo. Hasta he hecho una formación que me ha ayudado a darme muchos más instrumentos y cosas que puedo utilizar por el coaching para ayudar a las personas de verdad a transformar sus subconscientes, sus pensamientos, todo lo que está en su forma de ser. Y eso enseguida, sin hacer ninguna promoción, sin hacer ninguna comunicación, sin decir a las personas, hoy puedo ayudarte no solo a desarrollar tu negocio, pero también a vivir la vida de tus sueños, pues, ni siquiera lo había dicho y la gente ha empezado a venir a mí. Las personas que necesitaban mi ayuda. Y esto porque estoy capaz de crear una energía que atrae a mí la gente y es lo que enseño a mis clientes. Así que, pues, todo esto es para decirte que si he conseguido hoy vivir muy bien de mi empresa, de mi negocio y consigo hacerlo en Francia, Italia, España, es porque simplemente, primero, siempre, siempre, siempre he invertido en mí misma, me he siempre formado, aprendido más y siempre he pedido la ayuda a las personas más competentes que yo para aprender más. Segundo, nunca he dudado que estaba posible para mí también. Siempre, siempre he estado consciente, segura, confiante que sabía que iba a hacerlo, sabía que iba a ser posible, sabía que iba a llegar. Aunque han habido, perdona, momentos muy bajos, momentos difíciles, siempre he seguido creyéndolo. Siempre me he dicho, voy a conseguirlo, nunca lo he dudado. Así que, estaba dispuesta a ser vulnerable, estaba dispuesta a caerme, estaba dispuesta a equivocarme, pero siempre he aprendido un montón. He tenido coraje. Así que, si hoy estás dudando y no sabes si es para ti, no sabes cómo encontrar el coraje de hacerlo, pues, la sola cosa que puedo decirte es, hazlo. Hazlo y verás que todo el resto va siguiendo, pero hazlo convencido que lo puedes hacer. Hazlo convencido que puedes conseguir lo que vas a conseguir, que vas a tener los resultados, porque puedes, en el momento en que tienes la confianza y que vas poniendo acciones, y acciones, y acciones, vas a conseguirlo. He hecho un montón de acciones, he trabajado mucho el primer año en mi empresa, pero sí, sí que ha funcionado. Así que, pues, acuérdate que sí, las estrategias son importantes, pero también es importante todo lo que hay aquí, todo lo que piensas de ti mismo, de nosotros, de tus clientes. Así que, espero que este video te haya gustado, te haya dado la confianza, te haya dado consejos para poder de verdad crear la vida de tus sueños, y el negocio de tus sueños si lo tienes. Te digo, hasta pronto, nos vemos mañana con otro video.